Bueno, dice, Pedro le dice a María Si cambias los billetes de 10 euros que tienes por billetes de 5 euros los billetes de 5 euros por billetes de 10 euros seguirás teniendo el mismo dinero ¿Cuánto dinero tiene María si en total son 20 billetes? Entonces lo que me está diciendo es que los billetes de 5 le voy a llamar X los billetes de D le voy a llamar Y y eso van a ser 20 billetes y lo que está diciendo es que el dinero ¿Cuánto dinero tengo al principio? Pues si X son los de 10 euros tendría 10X más 5Y ¿Vale? Si cambio los billetes el 5 irá con la X porque ahora los billetes de 10 euros los he cambiado por billetes de 5 euros y el 10 irá con la Y ¿Por qué? Porque los billetes de 5 euros los he cambiado por billetes de 10 euros ¿Ya está? ¿Pago? No, no sé Qué bonito, qué bonito Alba, anda, es verdad